¡MÚSICA! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Lunes 29 de febrero, año bisiesto. Empezamos la semana, cerramos el mes de febrero. Esto es San Genaro Noticias. Títulos en este día 29 de febrero estuvo con nosotros Secretario de Desarrollo Social Martín Bianchini hablando de lo ocurrido el viernes, semejante lluvia y hay información desde el ANSES. Senador Danilo Capitani presenta en la ciudad de San Genaro. Habrá comunicación telefónica con Cristian Góndolo, uno de sus secretarios, para saber la caída y la llegada de Danilo aquí. Hubo reunión, hubo cónclave. 22 minutos. Sábado a la mañana, el Papa Francisco recibió al presidente Mauricio Macri. Fútbol, primera división, hoy se completa con tres partidos la quinta fecha. Y Messi se puso nervioso y la clavó en el ángulo en la victoria del Barcelona. Willy, caballero héroe del Manchester City. Tenis, tenis, fútbol, para el equipo argentino de Copa Davis. La cuarta es la vencida. Leo DiCaprio ganó el premio Oscar al mejor actor en el Dolby Theater. En Los Ángeles se entregaron los premios más importantes a la industria del cine. Títulos para este día 29 de febrero, comenzando de a poquito una emisión más y una nueva semana en San Genaro Noticias. Bienvenidos, buenas noches. No cambiamos de cara, sino que por esta emisión y por mañana en la noche vamos a estar haciéndonos cargo de la conducción y producción. Junto a Emiliano Robeto, Erick Córdoba, el señor Lucas Correa en la parte online y enviarle a toda la familia Alvelo nuestras condolencias. Hubo un accidente de tránsito hoy en la mañana que involucró a un tío de Santiago, hermano de su padre conocido como Chelo Alvelo, concejal de Fray Luis Beltrán. Y lamentablemente en este accidente ocurrido en la autopista Rosario Santa Fe en horas de la mañana falleció el hijo de Chelo Alvelo, quien es primo hermano de Santiago. Por tal motivo, hoy mañana Santiago no estará presente. Y nuevamente desde la producción de San Genaro Noticias y Canal 4, las condolencias para toda la familia Alvelo. 21 horas, 4 minutos, me doy una vueltita, abro una ventana a ver cómo estamos con el clima en este primer día de la semana, último día de febrero. Una temperatura primaveral, 24 grados centígrados, algo nublado. El tiempo en la ciudad de San Genaro, al menos hasta el jueves no hay probabilidad de lluvias sobre la ciudad de San Genaro, en la zona centro del departamento San Jerónimo. Se despide febrero con una temperatura súper agradable. ¡Gracias! 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 Mirá este combo de servicios triple play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar, promo compact, llamadas locales gratis sin límite, 97 pesos. Internet máxima velocidad plus 3 megas, 255 pesos. Pack 134 señales de TV full con HD y programación local, 390 pesos. Todo por 775 pesos mensuales. El mejor precio producto de la región. No te lo podés perder. No me quiero olvidar de saludar a Guillermina Córdoba. Cumplió dos años. La Titi la pasamos excelente. El agradecimiento a un compañero de trabajo amigo, Eric, y a su mujer, Jessy. Y también los 15 años de Valentina Montiel. El barrio estuvo de cumpleaños el sábado por la noche en Genaro Eventos. Gacetilla de Prensa, Centro de Educación Agropecuaria, SEA, la Bienvenida al Nuevo Ciclo Electivo 2016. Entre tantos otros cursos, Jardinería, Cocinero, Soldadura, Electricidad. La inscripción ya comenzaron desde el 22 de febrero. Pastelería continúa este año con el segundo nivel. Comunicate al 493-370. Festejamos 10 años juntas. Día Internacional de la Mujer, próximo jueves 10 de marzo, 21 horas, en el Zoom de la Iglesia. Dios es amor. El día viernes llovieron 104 milímetros desde la madrugada del viernes hasta el viernes hora 12. Si sumamos la lluvia de días atrás, llegó a los 220 milímetros. Un febrero muy lluvioso. No solamente el niño es el problema, sino que la mano mala del humano también es el problema. Lluvias intensas en pocas horas, que amneba caminos rurales, que corta rutas y que complica a la gente en el casco urbano. Por suerte, San Genaro no ha tenido ráfagas muy fuertes o colas de tornados como otras localidades. Ni tampoco caída de granizo. Pero llovió mucho. Complicó un poco la circulación. Y si le sumamos la falta de sentido común de las personas que no deben circular con autos o camionetas, porque generan oleaje y esa agua va a casas de familia, eso también complica. Martín Bianchini, secretario de Desarrollo Social, habló respecto de este tema y también una acción de la ANSES. Por única vez, atención, papá y mamá, el tema ciclo lectivo. Hablamos con Martín Bianchini. No, no estuvo complicada la ciudad de San Genaro. Tuvimos, sí, a la altura de la calle Baja, a la altura de la Shell, la Juan B. Justo, agua, se anegó bastante la calle, debido a que por ahí cierta gente que transitaba por la calle con su vehículo, haciendo ola, hizo que entre un poco de agua en alguna vivienda, a la cual fuimos a auxiliar con un poco de arena, pero no de manera natural. A algunas viviendas le entró agua desde el patio, pero a grandes rasgos en toda la ciudad las canalizaciones que se hicieron funcionaron bastante bien. Gracias a Dios, Gastón estuvo informado por el Comité de Cuencas hace un par de semanas atrás que se venía, bueno, un alerta meteorológico fuerte, por lo que las obras se hicieron a tiempo, de desagüe y canalización, por lo que se pudo evitar mayores problemas. Pero también, gracias a Dios, no tuvimos el inconveniente que tuvieron otras localidades con la cantidad de agua. Acá llovió algo de 60, 70 milímetros en un lapso de media hora, una hora. En otras localidades nos enteramos que llovió alrededor de 250 milímetros. Ninguna ciudad, creo yo, que por más obras que haya hecho de canalización o desagüe, podría soportar tanta lluvia en tan poco tiempo. Acá también, además de las obras que se hicieron, tuvimos algo de suerte. Semana comienzo de clases, por primera y única vez la ANSES da un beneficio a aquellas personas que tienen qué y dónde tienen que tramitarlo. Así es, ANSES está dando un beneficio a aquellas personas que cobran la Asignación Universal por Hijo o asignaciones familiares, la tienen que tramitar en Desarrollo Social, allí tienen que llevar los cuils de la cantidad de hijos que tengan en edad escolar y se tramita una ayuda de 800 pesos por cada hijo que va a la escuela. En Desarrollo les damos la ficha, que la tiene que firmar y sellar el director del colegio al cual va el alumno, y una vez firmado eso, tienen que volver a Desarrollo con la fotocopia del DNI de los padres y la fotocopia de la partida de nacimiento de cada uno de los hijos que van a ir a la escuela. Voy a ser un poquito ansioso, ¿cómo está el trámite del Instituto Terciario, el anexo? Lo comunicaste, se informó y la gente comenzó a movilizarse. Bueno, hoy estuvimos charlando un poco con Gastón y con Arena las distintas variables del Terciario, entendemos que por cómo está la situación financiera de la municipalidad hoy implica un gasto grande, pero bueno, estamos todavía en tratativa con el director que es de San Lorenzo y con la gente de aquí de San Genaro que queremos llevarlo adelante para evaluarlo, no hay nada cerrado, pero sí hay muchas ganas de traer un Terciario aquí que es sobre técnico informático y administración de empresas. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you, without you I can't rest, I can't fight it Mirá este combo de servicios Triple Play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar promo compact, llamadas locales gratis sin límite 97 pesos Internet máxima velocidad plus 3 megas 255 pesos Pack 134 señales de TV full con HD y programación local 390 pesos Todo por 775 pesos mensuales, el mejor precio producto de la región No te lo podés perder Era uno de los títulos La visita de Danilo Capitani Dijimos en principio que íbamos a hablar con Cristian Góndolo, uno de sus secretarios Pero vamos a hablar con el protagonista, vamos a hablar con el senador provincial Danilo Capitani presente en la ciudad de San Genaro Al cual saludo, Danilo, bienvenido, buenas noches ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Danilo, ¿cuál es el motivo, la presencia en la ciudad de San Genaro? Bueno, básicamente la presencia tiene que ver con algunas gestiones que hemos hecho Con algunas instituciones de la ciudad de San Genaro Y bueno, vinimos a cumplir un poco con esas promesas Estuvimos con la gente del hogar de anciano entregando un aporte Y con la gente de la vecinal Barrio Este y de Cáritas Bueno, que también nos habíamos comprometido a gestionar un aporte Para la compra de útiles, ¿no? Para los chicos más humildes de la ciudad Danilo, ¿hay probabilidad de una reunión partidaria con referentes del PJ local? Sí, la verdad que más que partidaria Creo que es una reunión institucional con el bloque de concejales del judicialismo Que ha logrado constituir un bloque único Cosa que nosotros estamos incentivando a partir de la decisión que hemos tenido Dentro de lo que es el bloque justicialista de senadores Que hemos podido por primera vez en la historia conformar un bloque único Y con una conducción encabezada por el senador Armando Traferri Y secundada por quien les habla Para lograr tener una política y una estrategia De cara a estos cuatro años que tenemos que cumplir funciones como senadores Así que muy contentos porque en la ciudad de San Genaro también ha ocurrido lo mismo El justicialismo tiene que mostrar fortaleza Y esto se logra generando la unidad Y bueno, para que también todos los justicialistas y toda la gente simpatizante Puedan ver esto como un camino de construcción política Danilo, ¿cómo está la situación hídrica en el departamento de San Jerónimo? Teniendo en cuenta esta corriente de niño, estos cambios climatológicos Y lo ocurrido el día viernes con semejante lluvia Bueno, la verdad que es bastante complicada La situación a partir del tema del agua De las distintas crecientes que vinieron por No solamente por el río Coronda Sino también por el oeste Por lo que es la cañada de Caprizales Por lo que es la cañada de Colastinés Y que realmente están complicando un vasto sector del departamento de San Jerónimo No solamente el sector productivo Sino que ya tenemos problemas en el sector urbano Que esto es lo que más nos preocupa Y arregló enseguido toda la cuestión que tiene que ver con los fenómenos climáticos Y los temporales Y algunos dicen cola de tornado Que pasó por el epicentro de Coronda Y que afectó a 18 familias Que le han volado el techo de sus casas Y además, bueno, el agua que no cesa Y que también va ganando terreno dentro de lo que es el casco urbano Así que, bueno, estamos tratando de gestionar ante la provincia Para que pueda darle una mano a estas comunidades que han sido afectadas Danilo, en nombre de San Genaro Noticias Agradecido por este contacto telefónico Y buena estadía en lo que resta en la jornada de hoy esta noche Aquí en San Genaro Bueno, muchísimas gracias Un saludo para toda la gente de San Genaro Senador Danilo Capitani Hombre vinculado al partido justicialista Uno de los referentes a nivel provincia Y Armando Traferri Otro senador colega como él Lo erigió como un posible candidato A presidir el partido justicialista a nivel provincial San Genaro Noticias Avanzamos en esta noche Cerrando este febrero que se presenta con clima nublado Así seguimos Y que lo iba a recibir Que no lo iba a recibir Que hubo un llamado telefónico cuando fue electo presidente Y cuando asumió Que no tenía agenda Que iba a la cumbre mundial de Davos en Suiza Y no le dieron lugar O no lo pudo recibir O algunos dicen No tenía intenciones Finalmente el Papa Francisco Recibió a Mauricio Macri Mauricio Macri lo definió como una charla De dos viejos conocidos Siéndole en su momento Jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Y Francisco El Cardenal Bergoglio Hubo reunión En el Vaticano Y tras la reunión El sábado A media mañana Hora de nuestro país El presidente Mauricio Macri Hizo un balance De la misma Muy contento de la reunión Es volver a reencontrarnos Dos viejos conocidos En un rol que Hace algunos años atrás Era imposible de imaginar El obispo de Buenos Aires Yo Alcalde o síndaco Comunicados italianos De la ciudad de Buenos Aires Y hoy bueno Él el Papa Y yo representando A todos los argentinos Así que recorrimos Una agenda Sobre el momento Que se vive en la Argentina Las cosas que pasan en el mundo Y ratificar la vocación De que Aquello que podamos colaborar en conjunto Estar en contacto Como corresponde A la relación de años que tenemos Lo vi Bien Lo vi muy bien Y yo siento que En el término de mi contacto Es El contacto entre dos viejos conocidos Que lo hacíamos esto mismo Ahí en frente a la Plaza de Mayo De la oficina donde él me recibía Muy contento ahora De visitarlo A quien es el Argentino más importante De la historia de nuestro país Lo invitó formalmente A viajar a Argentina Dijo cuanto antes Me dijo que iba a ser lo antes posible No este año No este año Pero lo antes posible Fueron sus palabras textuales Y en términos de De consejos Me dijo que Que tenga paciencia Pero que no Que no Digamos Dude En enfrentar Los problemas graves De fondo Que tiene la Argentina Entre los cuales Claramente mencionó El narcotráfico La corrupción Y que hay que Que hay que enfrentarla Porque hace mucho daño Especialmente Destruyendo oportunidades Para los que menos tienen Es el momento Del resumen deportivo Estamos en día lunes Esto no es novedad La novedad Es que el torneo Tiene su quinta fecha De transición Es un torneo Muy acotado Termina en el mes de mayo Son dos zonas Treinta equipos El torneo Tiene esta fecha Cinco Que por supuesto Está terminando En esta jornada Newbers Empató con Unión Uno a uno Técnico que debuta Empata En el coloso Marcelo Bielsa Diego Sela Ex técnico De Olimpo De Bahía Blanca Lo ganaba San Lorenzo Cuando se moría El partido Titulado como El clásico de barrio Más grande del mundo La quema Huracán Con gol de Guanchope Ávila Su goleador Su centro delantero Terminó empatando El partido Gran partido De Central Lo vapuleó Lo goleó Central a Colón Le ganó 3 a 0 Con la vuelta De su goleador Marco Rubén Marcando este bonito gol De media vuelta Al ángulo El cementerio De los elefantes No tembló Se derrumbó Porque Central Lo goleó 3 a 0 Colón Venía de perder Por goleada En Mendoza Ante Godoy Cruz Antonio Tomba Gran victoria de Central Que el otro día Por la Copa Libertadores Debutó con un empate Y Racing Trae esta victoria Terminó de cerrar La era Arroa Barrena Porque hoy Angelichi Le dijo Hasta acá llegaste Vasco Barcelona Lo perdí 1 a 0 Le había ganado El Atlético De Madrid Al Real Madrid El Clásico Madrid El día anterior Iba a la pelota Lionel Messi Se ponía nervioso Estaba intranquilo Pocas veces había pateado O pocas veces Lo había hecho De esta manera Pierna izquierda Parte interna Al arquero Lo dejó Como un tremendo espectador Fijate El chico dice Esto lo vi yo Yo lo vi Nadie me lo contó Fui testigo Barcelona empató Con gol de Messi El segundo gol Gerard Piqué Barcelona Más puntero que nunca Le sacó 8 al Atlético Y 12 al Real Parte interna Botín izquierdo La clavó en el ángulo El arquero Simplemente Atinó poner las manos No aplaudió Porque iba a estar complicado 75.000 personas Lo disfrutaron Y este arquero Se llama Wilfredo Caballero Lo conocemos como Willy Es argentino Y en la final De la copa inglesa El tercer torneo inglés Más importante Fue el héroe Atajó Tres penales Sergio Cunagüero Que juega en el Manchester City Hizo su penal Empataron 1 a 1 Y en los penales Wilfredo Willy Caballero Fue el héroe En este equipo También juegan Los argentinos Otamenti De Michelis Y Zabaleta Victoria del Manchester City El equipo Del ingeniero Pellegrini Pero este hombre Con la camiseta Número 13 Con un fútbol tenis En la jornada de hoy El viernes Arranca la serie Ante el equipo europeo Ante el equipo polaco Serie 1 Argentina Vuelve a soñar Buscando lo que siempre Se le negó La ensaladera de plata El resumen deportivo Cerrando con Copa Davis Con el equipo De nuestro país En Polonia Desde la empresa General Güemes Seguimos trabajando Para usted Adquiera sus pasajes En kiosco De la Rotonda De Alicia Croce Urquiza 1478 O en nuestro punto De ventas De pasajes Y encomiendas Maxi Kiosco Ro De Susana Melano Córdoba 841 Momento de economía Presentamos Davo La bienvenida Los saludamos Muy buenas noches Al señor Alejandro Bonanui ¿Cómo les va? Muy buenas noches Para todos Bueno Un día Y una semana Plagada de noticias Seguramente Hoy lo del holdout Mañana La presencia De Macri En el inicio De sesiones ordinarias Del congreso Mañana va a ser Un martes De superacción Si lo hablamos En forma cinematográfica A ver Se va a ir confirmando Algunos temas Que tienen que ver Con los fondos buitres Adicionales a lo de hoy Macri va a hablar En el congreso Y para algunos Va a anunciar Temas importantes Como obra pública Algunos dicen Que un porcentaje menor En hablar de lo recibido La herencia dolorosa Recibida Veremos si es así Que también va A apuntar un poquitito A lo social Aquellos que más sufrieron La suba de precios Algunos dicen Nada confirmado La ampliación De la asignación universal Por hijos Para los monotributistas La confirmación De la devolución Del IVA Para los jubilados Con el pago con tarjeta Y la posterior acreditación De ese IVA En su cuenta Es decir Hay muchas versiones Trascendidos Por lo pronto Que va a ser importante El día de mañana No te quepa ninguna duda Que va a ser importante Porque entre el tema Hold out Bonistas Y el tema congreso Sabemos que piensa Que quiere el gobierno De aquí En el mediano plazo En el económico Y traducirle a la gente Si no tiene trabajo Y esa deuda La utiliza Para ir a comer afuera Está mal utilizada Si usted No tiene trabajo Préstamo del banco Lo utiliza para comprar Un taxi Un remis Y produce Eso es bueno Si una empresa Toma deuda Para producir más Es bueno Insisto La deuda No es mala Si uno la utiliza bien Tomar deuda Es malo Si uno la utiliza Para cosas Que no son productivas Y que no llevan Bienestar social Y eso hablo del Estado Santa Fe Dicen que va a tomar deuda Bienvenido sea Pero para qué Para mejorar rutas Para obras hidráulicas Hídricas Que no generen Inundaciones Para la EPE Que genere Buen servicio A la comunidad Eso es bueno Eso es bueno Si tomamos deuda Para pagar sueldo Es malo Simplemente decirle A grosso modo Lo que significa El anuncio de hoy Este principio De acuerdo con el hold out Y fundamentalmente Desde mañana Lo que piensa El presidente del Congreso Que tengan muy buenas noches Y será hasta la próxima Nos sumamos A lo que decía Recién Alejandro Bonalumi En el contacto telefónico Tarifa social EPE La información De último momento No pueden acceder Aquellos titulares Titulares De más de un inmueble Aquellos que son titulares De autos Hasta 15 años De antigüedad Quienes tengan Embarcaciones O aeronaves Y quien tengan servicios A nombre de otros Estas personas No pueden acceder A la tarifa social De la empresa provincial De energía eléctrica De energía eléctrica Momento de ir Techo Cotización cereales Cotización cereales Sin cotización Trigo y maíz Y girasol Soja 3.600 Sorbo 2.100 La cotización De cereales Para este día 29 de febrero Y es el momento De meternos Con las quinielas Lotería Nacional Nocturna 6.623 Lotería Provincia De Buenos Aires Nocturna 0.529 Ahora nos vamos a meter En el mundo Del clima El tiempo 24 grados centígrados Nublado En la ciudad De San Genaro En el centro Del departamento San Jerónimo Tenemos el clima Progresivo Al día de mañana La mínima 17 grados Comienza a levantar La máxima 29 grados Tanto a la mañana Como a la tarde Noche Parcialmente Nublado Y para el miércoles Corazón de la semana Mínima 19 Máxima 28 Ya sin sol Nublado Pero hasta ahora Miércoles Inclusive No hay lluvias En la ciudad De San Genaro Y en el centro Del departamento San Jerónimo Mañana Vamos a ampliar La información Vinculada a los premios Oscar Hoy por falta de tiempo Nos queda pendiente Para mañana Se entregaron Anoche En el teatro Dolby En la ciudad De Los Ángeles Estado de California Edición número 88 Nos vamos a ir Con el tema central De la última película De la gente 007 James Bond Interpretado por el cantante británico Sam Smith Escribiendo Sobre el muro Tres años atrás Adele Con Skyfall Había ganado el premio Oscar A la mejor canción original Mejor película En primera plana Mejor actor La cuarta es la vencida Leo DiCaprio Con El Renacido Erick Córdoba Emiliano Robeto Lucas Correa Quien les habla Mario Marari Colman En reemplazo Hoy mañana Del señor Santiago Alvelo Ahora Me saco el saco Bajo de la barra Me voy al living Y vamos a hacer Cable a tierra Recursos humanos Nos vamos con la música De Sam Smith Que tengan Excelente cierre De este lunes A consecuencia De febrero La cuarta es la ¡Suscríbete al canal!